Y la cosa está tan buena, y grávenlo hoy, que gente que se fueron de aquí va a tener que volver a vivir aquí. Y la gente me dice, alcalde, pero ¿qué pasa? Es que la gestión de nosotros, de la sala capitular, de los regidores, del equipo que nos acompaña y del alcalde, ha sido tan bueno que le ha hecho entender a ellos que el mejor municipio del país es Santo Domingo Norte. Gracias.